¡Woohoo Kids! Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así levantando el polvo A combatir a elefantes va Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a cocodrilo Se preparó a cocodrilo Cerca de ahí Corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo Vamos coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre cocodrilo ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulukid ¡Bailemos juntos! Te bajó un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón Muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro, y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medio alocar, dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpios parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace shh 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 El papá en el autobús hace shh 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 por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo yo te amo yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad Chuchuá 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 guá 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 gu brazo extendido cho-choa cho-choa allowed compa nia, brazo extended o dos cerraros cho-choa 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera La 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 Tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un plato llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara, un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express ¡Chu! ¡Chu! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu Mu, mu, mu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu, y hace mu Mu, mu Mu, mu Mu, mu Mu, mu 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 Los pollitos dicen, pio, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca, el maíz y el trigo, presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito, hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen, pio, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca, el maíz y el trigo, presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito, hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, dice el mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricitas Estaba el señor don gato, sentadito en su tejado Marramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caido del tejado Marramia miau 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 Se ha caido del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo marramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia miau 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 De don gato enamorado Música 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 Pimpon es un muñeco De trapo y de cartón Le limpio su carita Con agua y con jabón Música Música Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le de tirones Él solo dice ¡Uy! Música Música Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Música Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Música Seremos muy amigos Por siempre mi pimpon Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón Música 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 Aran Sam Sam Aran Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aran Sam Sam Aran Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aran Sam Sam G lí 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 mí lí 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 mí mí sí lí 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 Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram-sam-sam, aram-sam-sam, culi 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 ram-sam-sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram-sam-sam, aram-sam-sam, culi 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 ram-sam-sam 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 Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram-sam-sam, aram-sam-sam, culi 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 ram-sam-sam Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Yo, yo Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Pasar adelante, más un poco más Pasar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Pasar adelante, más un poco más Pasar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Pasar adelante, más un poco más Pasar adelante, más un poco más Pasar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé A chupé, a chupé, sentadita me quedé A chupé, a chupé, sentadita me quedé Una poca de gracia, una poca de gracia Bamba, 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 bamba Y ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Bamba, bamba A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el medico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el medico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta Y el medico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el medico le manda jarabe de limon Jarabe de limon Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo esta ¡Ey! Oh! Oh, oh, oh What's up? Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las secas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta U, 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 u Siga, luz, siga, luz Punta de los pies como las jirafas Salto de ralegia, carcajadas Uuuu, 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 uuu, uuuu, uuuu, ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿Quién la rompa Felipe? No, ¿Quién la rompa Sarita? No, ¿Quién la rompa Jaimito? No, ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Meri, meri, empecinada Como tu jardín creció Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Cabeza Hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar ¡Jajaja! 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 La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar ¡Jajaja! Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré ganso, ganso, ganso Ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya cantando su cua 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 Los patitos pasan ya cantando su cua 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 El viejo Mc Donald tenía una granja ia ia yo Y en esa granja tenía cerdos ia ia yo Con su oinka aquí con su oinka ya oinka aquí oinka ya siempre con su oinka El viejo Mc Donald tenía una granja ia ia yo El viejo Mc Donald tenía una granja ia ia yo Y en esa granja tenía vacas ia ia yo Con su mu aquí con su mu allá mu aquí mu allá Siempre con su mu con su oinka aquí con su oinka ya oinka aquí oinka ya siempre con su oinka El viejo McDonald tenia una granja Ia Ia Yo Y en esa granja tenia patos Ia Ia Yo Con su cua cua aquí con su cua cua allá Cua aquí cua allá siempre con su cua Con su mu aquí con su mu allá Mu aquí mu allá siempre con su mu Con su oinca aquí con su oinca allá Oinca aquí oinca allá siempre con su oinca El viejo McDonald tenia una granja Ia Ia Yo Te gusta jugar Si me gusta Si me gusta Te gusta sonreir Si me gusta Si me gusta Te sientes feliz Si estoy feliz Feliz Te gusta cuando te caes No me gusta No me gusta Te gustan las brujas No me gustan No me gustan Estas asustado Si estoy asustado No me gustan Se ha roto tu juguete Se ha roto tu juguete Si se rompió Si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó Si se cayó Si se cayó Sí me gusta, sí me gusta, pero es hora de ir a casa No, 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 no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor, y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí, claro que sí ¿Eso te hace feliz? Sí, me hace feliz, feliz Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Pueblo es muy feliz Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos vamos a jugar Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños ¡Suscríbete al canal! Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Y mi bebé, descansando en la noche Y mi maestro no encuentra el arco del violín Quikiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Por la bahía, por la bahía, por la bahía Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Buen día, buen día, Rosita Zardita Buen día, buen día, Rosita Zardita Venga a jugar, si, si, si Arriba, arriba, Rosita Zardita Arriba, arriba, Rosita Zardita Venga a bailar, si, si, si Venga a bailar, si, si, si Buen día, buen día, Rosita Zardita Buen día, buen día, Rosita Zardita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Zardita Salta, salta, Rosita Zardita Bopina Lilo Bopina Lilo, Bopina Lilo Tira, 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 chan, chan, chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos Todos juntos Otra vez Bopina Lilo, Bopina Lilo Bopina Lilo, Bopina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bopina Lilo, Bopina Lilo Bopina Lilo, Bopina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos Otra vez Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito tomó su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande Que limpia su ropa Con un chica-puna aquí Y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-puna aquí Y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está Pu 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Pu 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 mi pequeña abeja Pu 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 mi pequeña abeja Pu 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Pu 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 mi pequeña abeja Pu 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 mi pequeña abeja Pu 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Pu 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 mi pequeña abeja Pu 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 mi pequeña abeja Música 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 Una hormiguita va marchando Pam, 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 dos hormiguitas van marchando Pam, 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 tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Sigue en su camino Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, pa, pam Ocho hormiguitas van marchando Pam, pa, pam Nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, pa, pam Saltar, marchar Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, pa, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, pa, pam Diez hormiguitas van marchando Y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar De camino a su casa Por la lluvia Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Un patito muy feliz En el lago van a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos granos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago van a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos, cuac, 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 cuac A dos granos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago van a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago van a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos granos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago van a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac Su familia le encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito salta en el jardín Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Soy una teterita Pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan Silbaré Viérteme un poquito Y vacíame Soy una teterita especial Mira atento Lo que voy a mostrar Dando un giro El asa con el pico Cambiaré Viérteme un poquito Y vacíame Soy una teterita Pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan Silbaré Viérteme un poquito Y vacíame Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las ranitas Lávate las manos Después de una caminata Lávate las manos Y antes de comer ¡Ay qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos O jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos Después de hacer slime ¡Estira, estira, estira! Lávate las manos Después de ir al baño ¡Pu! ¡Pu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón De cartón y de papel Las escaleras de papel Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel De cartón y de papel Y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón Un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Nueve Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Ocho Estaban ocho Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Siete Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Seis Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cuatro Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Dos Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Tengo tanto sueño Tengo tanto sueño Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Música La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Música La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Música Música Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro Si las cuatro no está bien Jugando la esperaré Música Música Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Música 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 Rema, 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 rema en tu barca alegre por el río Música Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema en tu barquito Rema en tu barquito Rema en tu barquito Intilintilin el gato y el violín La vaca a la luna salto El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Y la cuchara con el gato escapó Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se resbaló Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! Duerme pequeño no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez ¡Joni, joni! Sí, papa Estás comiendo azúcar No, papa Estás mintiendo No, papa Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, joni Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papa Estás mintiendo No, papa Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado ¡Bum, chica, bum Chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum Chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado ¡Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado ¡Bum, chica, bum Chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum Chica, bum, chica, bum Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cua, cua, cua, cua! Y solo cuatro patitos Vean regresar ¡Cua, cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua, cua! Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cua, cua, cua, cua! Y solo tres patitos Veo regresar ¡Cua, cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua, cua! Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cua, cua, cua, cua! Y solo dos patitos Veo regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cua, cua, cua, cua! Y solo un patito Veo regresar ¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua! Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo ¡Cua, cua, cua, cua! Y a ningún patito Vio regresar ¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua! Ningún patito salió a nadar Ni por la colina Ni por la colina y más allá Papá pato dijo ¡Cua, cua, cua, cua! Y a todos sus patitos Vio regresar ¡Cua, cua, cua, cua! Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Humpty Dumpty al muro trepó Humpty Dumpty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Humpty ya recomponer Humpty Dumpty al suelo Hamdi Damdi al muro trepó Hamdi Damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Crac, crac, tiririricrac Crac, 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 tiririricrac Crac, crac, tiririricrac Crac, 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 tiririricrac Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor y una rana pequeñita baila el son de su canción Crac, crac, tiririricrac Crac, 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 tiririricrac Crac, 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 tiririricrac Por detrás de unos arbustos un perrito apareció y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, 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 tiririricrac Crac, 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 tiririricrac Crac, 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 tiririricrac Crac, 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 tiririricrac Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Picaro y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un, dos, ato a mis zapatos Un, dos, tres, cuatro La puerta abro Cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho Los acomodo Nueve, diez ¡Una gallina! ¡Ay, también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcochos Diecinueve Vente, me tomo mi leche Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, azul, azul, azul Una estrella de mar Un marinero fue al mar, 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 un cangrejo Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, 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 mar Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, 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 mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez mantarraya Un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, mar, mar Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya 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 Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía por la bahía Donde crecen sandías O sea... Por la bahía por la bahía Porque si voy mi madre dirá ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto alguna vez a uno bailar? Por la bahía ¡Ah! 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 Gracias.